¿Podría estar entre Guaquita dando una sorpresa super hype? Alan Dix creo que es la elección más obvia o Javi. Sí, claro, Javi. Tienen grandes jugadores, Javi también es un fuerte conteniente acá, pero bueno, a lo que venimos banda porque está Terry contra el poder del macaco banda y aquí mismo vamos a ver el poder de Torreón contra el poder de Monterrey. Señores, señores, ambos con grandes representantes, ahorita mismo llega Mustaine, 41 números amarillos que tiene el de Coahuila, pero mira nada más que agresivo, está jugando el buen Machudo. Machudo con todos y contra el mundo y contra el chango, el chango hultencito que está buscando nuevamente. Esta es la fea, aquí es donde la sufre, ahí es donde la sufre, ahí es donde no, perdona. Primer punto para Duplex y Monterrey se vuelve loco en la invasión hacia Coahuila. Se empieza a escuchar el grito del macaco, como de que no, señores, 157. Ahí está Rising Taco Mexicano, vámonos para afuera. Se iguala las circunstancias, dos vidas por parte de ambos. Esto apenas es el primer match, todo, y ya se empieza a sentir como si fuera esto una grand final. Cuidado que así las partidas van a estar alrededor del día y alrededor del día de mañana. También recuerden que vamos a estar el día de mañana a partir de mediodía nuevamente, señores. Entonces, entramos con todo, regresa Machudo el hombre de la casa, no se deja intimidar el hombre de la casa. No se deja, no se deja y no se encuentra. Y Duplex que busca el backer, pero no va a ser todavía suficiente. ¡Uy! Cuidado que el último frame pegaba golpe con golpe, pecho con pecho, bigote con bigote. ¡Vamos con todo! Pega, se va, lo ejecuta y el punto es para la casa. La clavada más fuerte, ahí está el Power Dunk haciendo las ollas. Cuidado el uso del Go 130 que tiene Mustaine. Vamos a ver cómo regresa Duplex que se encuentra en Stage Control, pero se reincorpora Mustaine. Muy bien, buena agresividad y también buenos mix-ups para neutralizar al macaco albino. Pero ahorita Duplex es quien está teniendo la ventaja en el escenario, lo va a cazar, lo va a buscar. ¡Ahí está la patita del macaco! ¡Cómo de que no va a andar! Y grítenlo, señoras y señores, porque ahí está el macaco albino haciendo acto de presencia. La Jumbla se hace presente. Entro de Coahuila el dinosaurio contra el chango, el chango contra el machudo. El machudo que pega, el machudo que no encuentra. Se quedó a milímetros. ¿Quién de los dos lo puede tener cuidado? Cuidado, se nos está yendo. Pega nuevamente con el báquer, cuidado nuevamente con Duplex. Duplex para atrás, Duplex para el centro. Duplex que da Shea, Duplex que logra concretar. Duplex que iba con el agarre. ¡Oh, oh, oh! Neutralo, Jab, 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 Arras y Tarko le quita el stock. Todavía no la saca del estadio. Y vuelve a aprovechar, viene el machudo. ¡Abró! ¡Ding-dong! ¡Ah! ¡El comba que es posible! ¡Primer punto para la tierra de la carnazada! Se posiciona por ahora sobre la tierra de las gorditas. Me gusta, me agrada cómo está la gente toda hypeada. Ahí está la campanita. ¡Ding-dong! ¡Vámonos, señores, señores! Duplex gana el primero. Monterrey contra Coahuila lo está logrando el poder regio. Por el momento, los invasores van uno. Los locales, sí. Uno por cero. ¿Quién de los dos tiene la mejor carnazada? ¿Quién de los dos hace mejor la discada? Le echa queso, le echa champiñolo, le echa cerveza de la clara, le echa cerveza de la oscura. Tecate, o indio, tecate por ti. Indio, que venimos hacia afuera. Y vámonos con todo en Pokémon Estadio. ¡Pacto de caballos! ¡Arráncate la vez, soñero! Venga, señoras y señores. Aquí está entrando el mismísimo Machudo. Con 40 de ventaja. El porcentaje amarillo. Venga, Jabba, Jabba, Power Dunk. Porcentaje mágico que tiene Duplex. Vamos a ver cómo puede lidiar con eso. No hay rompescudos. Venga para arriba. No, la conversión no le está ayudando para nada. Ahí está, doble palmadita. ¿Cómo de que no? Haciendo temblar todo Pokémon Stadium. Se reincorpora. Duplex que quiere encontrar. Duplex que quiere asegurar. Pero ahí está el Mustaine poniendo esa barrera con el Vaker. Cuidadito. Se encuentra para abajo el Power Dunk. Ya triple dígito. Ahorita todo el Machudo. No se quiere dejar intimidar. No se deja intimidar. Está defendiendo la casa de VLK. Tacker tras Vaker. Y nuevamente Duplex que vuelve con el Dombi. Otro Vaker que vuelve a conectar por pata de Mustaine. Mustaine ahí lo está buscando. Mustaine lo puede tener. Mustaine lo puede incorporar. Vámonos, Gozo. Es puro trámite. Jab, Jabba, OB se liquida. Esa es talk. Ahí está el Rising Taco mexicano, señoras y señores. Esa triple es talk que todavía tiene Mustaine en manos. 56.6. Regresa el Macaco. Ahí está el Vaker que no está entrando para nada. Ambos jalándose. Viendo qué interacción pueden ganar. Cuidado en ventaja o desventaja. Ahorita mismo Mustaine es quien está ganando en este match. Ahí está el Dindong. Vámonos para enfrente. Qué precisión, qué chulada. Lo tiene bien medido, bien calado el mismísimo Duple. Vamos a ver qué está sucediendo por parte de Duplex. Duplex ya lo está intentando medir. La ventaja está en ligera desventaja con los números. Naranja, 75%. Número de la suerte para Duplex. Y números parejos, números blancos para Mustaine. Buscaba nuevamente. Aquí es donde brilla más el Macaco. Aquí es donde quiere tener a Terry en la orilla. Con el Vaker nuevamente. Con el Tid. Vamos a ver el matchup. Vámonos otra vez para enfrente. Buscaba nuevamente el V-Reverse. Pero no va a conectar. Pero ya farmó un 61. Muy sólido por ciento. Porcentaje de Dindong. Porcentaje de talón. Porcentaje de Mustaine. Mustaine que tiene que defender la casa. Mustaine que ocupa un punto más para no poder caer en el bracket. Cuidado con el Pum Pum Pass. En una de esas suena la de Queen. En una de esas suena. En una de esas la tiene. Puede sonar la campana o puede sonar Mustaine. Mustaine parrea perfectamente. Lo que sonó fue el parry. Y pues ahorita por primera vez lo estamos viendo con una muy buena ventaja. Sí, qué buena stock ahí por parte de Mustaine. Aguantando el parry. Viene el castigo. Cuidadito porque ahí se reincorpora Duplex. El crack shoot no está llegando. Empieza a temblar. No hay lectura todavía. 22 por ciento. Ahí vamos poco a poco. Mustaine nuevamente con la crack shoot. Ahí está el power wave para abajo. Se reincorpora Terry. Muy bien cancelado. El ataque 95 a 89. Por el momento Mustaine con sus dos vidas. Situación de orilla para Duplex. Duplex se quedó en el stage control. Se equivocó. Vámonos para abajo. Torre de control. Permiso para aterrizar. Las junglas de esas presentes. Las junglas de asfalto. Los hombres de Monterrey que vienen con todo. Sobrevivió a un play. Por parte sobrevivía. Mustaine en uno por uno. ¿Quién de los dos se lo puede llevar? ¿Qué platillos mejor? ¿Las gorditas o la carne asada, Ñero? Ya no sé si gorditas o carne asada. Porque mi corazón no va a aguantar tanta epicidad, mi querido Tudo. No inventes. Estos jugadores están jugando muy bien sus cartas. Y pues bueno, uno a uno y Tudo. Ahora yo te voy a comprometer, bro. ¿Quién va a avanzar por winners? ¿Mustaine o Duplex? ¿Y por qué? Imposible decidir. Imposible. Dígalo, dígalo, señor. Dígalo. No, no puedo, hermano. Este, tenemos digno la ventaja por la match. Se supone que la tendría a favor este Duplex. Pero la experiencia del torneo offline la tiene Mustaine. Así que pues hay que ver. Hay que ver. No hay que... Esto no se acaba hasta que canta la gorra, más que nada. Totalmente de acuerdo contigo, Tudo. Por el momento ahorita quien tiene ventajas es el macaco albino. Se reincorpora Duplex. Duplex ahí en situación de orilla. Regresa Noa y Grapp, señoras y señores. No alcanza todavía las manos del poderosísimo macaco. Todavía empieza a temblar. Vámonos para arriba. Se fue Tudo. Se fue Donkey Kong. Es honesto, bro. Es honesto. Primer sonido de Queen que suena. Tiene Mustaine nuevamente. Cuidado. Jab, jab, a te quito la hermana. Jab, jab, a top 8. Jab, jab, a te quito la hermana. Logro a conectar Duplex que se nos vuelve loco. Vamos a ver si voy a lograr seguir avanzando por acá. Que de winners regresa con el talonazo. Dash Attack, a Baker, a Baker, a Baker. Pero todavía no conecta. Vuelve nuevamente con los aéreos. Buscaba el Neutraler. Pero lo que encuentra es ahora el Dombie por parte de Mustaine. Mustaine en orilla. Mustaine a Gracing Tarkola. Ahí es donde entran los combos por parte de este Duplex. Al parecer, el DI está haciendo un papel bastante protagónico para Duplex. Porque está sabiendo lidiar con esa macho. Ahí está la respuesta. Cuidadito, dos stocks por parte de ambos. Se reincorpora Mustaine. Se empieza a escuchar el grito del macaco. ¿Cómo de que no? Vámonos para atrás. Buscaba al Baker. Power Wave, señoras y señores. Otra vez en el escudo. Mustaine ya se percata, ¿no? Creo que ya sabe que no se tiene que arriesgar que jugarle al tú por tú al Gorila. Porque ya sabemos que la situación le puede llegar a costar muy caro. ¡Le puede llegar a costar muy caro! ¡Allí está el Dindong, señoras y señores! ¡Dindong, campanazo que suena! ¡Campanazo de milagro! El K, campana del hype se hace presente. Pero ahora pega nuevamente Mustaine. Mustaine que intenta responder de la forma más agresiva posible. Está en la orilla, un Koopa, una vida más. Y esto se acaba. Una vida más por parte de Duplex. Lo tiene la Lota, el B. Dash Attack por parte nuevamente de Duplex. ¡Jap, japa, Power Donk! Una vida más por parte de ese señor para poderla empatar. 43% es posible. No sabemos qué es lo que está intentando ahora Macaco. Macaco, retumbando. Macaco con el Backer. Macaco con el Dauntil. El Dash Attack todavía no se presenta. Quería volver a sonar la rola. Los tambores que suenan. Cuidado con el distanciamiento. Uno por uno. Y cuidadito con ese porcentaje. Ahí está el Bornuckle. Cuidadito. ¡Va a ser suficiente! ¡Lo falló, banda! ¡Lo falló! ¡No lo podemos creer! Pero bueno, ahorita mismo Duplex tiene el control triple dígito. Ya está el Go llegando. Cuidadito. Viene Power Geyser. Aquí está el arma que mejor utiliza Mustaine. Sabemos que puede abusar de eso. Hemos visto hacer milagros a Mustaine con el Go. ¡Lo va a lograr! ¡No llega el Go, señoras y señores! ¡No hay Buster World! ¡No vuelve! ¡No vuelve! ¡No vuelve! ¡No vuelve! ¡Se fue! ¿Qué pasó aquí, señores? ¡No! ¿Qué pasó aquí? Está loco. Está loco el mismísimo Macaco. La gente de Monterrey. La gente de Monterrey no lo puede creer. Está manteniendo el hype. Monterrey llegó. Y llegó para quedarse todo.